Rick y Zuneto se dirigen a Pechoslandia, un parque lleno de bubis por todos lados, algo que le encanta, le fascina a Lengolosina, a Morty que va muy emocionado, sin embargo todo cambia cuando se cruzan con un Huron-Goutron, pero no cualquier Huron-Goutron, sino el Huron-Goutron que le faltaba a Rick para completar su colección, lo que hace que decida cancelar el viaje a Pechoslandia, algo que no le gusta para nada a Morty porque ya se le estaba saliendo una gotita de la emoción, entonces Samer aprovecha para hacer el apoyo de Rick y comenzamos a ver o mejor dicho a oír una narración de lo que sucede al mismo estilo de las películas sobre mafias como Buenos Muchachos, Casino o el capítulo de Community donde trafican pollo, en ese momento dejamos de ser una familia y empezamos a ser una familia, y dicho sea de paso esta serie también es una creación del creador que creó Rick y Morty, tremendo datazo que te dejo, ya una vez en casa Rick convoca a Jerry y Beck para que los acompañen a la aventura de manejar esos robots super increíbles, pero ambos dicen, no se boludo, marratito, ahorita tengo fútbol, pero Samer despabila a sus pares y toda la familia se pone en marcha. Fui desde mi cocina a Hawái solo para reagruparme en el espacio sobre mi cocina. Y después de esa observación de Jerry la familia se dirige a enfrentar a un insecto gigante que es demasiado para los robots por separado, entonces deciden hacer al Megazord. Bueno, bueno, este no es Megazord sino Go Tron y juntos sacan una espada que le parte todo a su puta madre al insecto gigante, y una vez en casa todos están re emocionados por lo que acaba de pasar, pero quien está más emocionado es Rick y que sabe lo mucho que Ricks de otras dimensiones desean tener a Luron Trons, entonces organizan una parrillada de la que Morty no está muy de acuerdo porque sabía que su abuelo se estaba obsesionando de una manera insana, y razón no le faltaba porque su abuelo y hermana estaban junto con Ricks de otras realidades reunidos al mismo estilo de la mafia para ofrecerles la oportunidad de completar sus Go Trons con la condición de trabajar juntos para hacer el Go Go Tron. Sin embargo, el Rick mal genio ahí presente le hincha las bolas el aire de superioridad del Rick C-137 que los manda a tomar por culo, pero ellos lo mandan a tomar por culo a él. Ese mal elemento es reemplazado por otro Rick y juntos comenzaron a robar otros robots hasta tener los 5 Go Trons para fusionarlos en un Go Go Tron, y así combatir a insectos gigantes en todo el universo castigándolos al mismo estilo de las mafias, porque mira como le ponen cemento en las patitas a ese cien pies, y todo iría de la Reparín Pampún hasta que Summer se dejó consumir por la obsesión de Rick apoyándolo incondicionalmente en todo para que este pasatiempo con robots gigantes funcione, dándole un poder sobre la situación que es nuevo para ella y que aprovecha para hacer descender al escalón más bajo a su hermano, incluso quitándole la oportunidad de pilotar un robot y dándole las funciones de vigilancia del local donde todos estaban festejando y de verdad que lo hacían porque Rick se pone borrachísimo. Todos tendremos un maldito Go 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 Tron. En ese momento Morty sale del club y es interceptado por unos personajes de anime que reclaman como suyo los robots por el hecho de pertenecerles culturalmente. Ellos intentan sobornar a Morty con dólares para Pechoslandia, pero él no acepta el dinero, entonces los personajes de anime lo amenazan con eliminarlo, pero esta reacción ahí elimina al chofer haciendo que se estrellen y él sacándose todo a su recalcada madre, pero con la satisfacción de no haber entregado a su familia. Sin embargo este sentimiento le duraría poco porque al regresar Rick Valgenio había hecho todo un despelote en la fiesta ocasionando que Morty sea despedido porque él era quien debía encargarse de la seguridad. Vete a casa a jugar videojuegos mientras limpiamos esto o tu madre y yo haremos que te rompan las piernas. Luego de echar a Morty todo parecía que andaría bien pero de eso nada, porque Summer se le subió el poder a la cabeza y así como así despidió a sus padres que le agarraron una bronca tremenda porque hasta planeaban mandarla para el lobby. No vale la pena pagar condena. No pagarías condena, tú la trajiste al mundo. Así que puedo sacarla, ¿creíste que eso era una ley? Es una broma de madres. Por su parte Summer va con su abuelo para sugerirle que deben comenzar a reclutar gente por fuera de la familia para pilotear las naves, pero Rick ya se le había adelantado a esa propuesta y para el puesto pone a la mismísima chica anime que intentó matar a Morty hace un rato. Y como corolario despida a Summer que fue llorando con sus padres para contarles lo que había sucedido y por qué razón estaba actuando estos últimos días como una verdadera rape. Y es que el bebé incestuoso que estuvo con Morty por error capítulos atrás había sido capturado por el gobierno quienes la reclutaron para que los ayude a disciplinar el bebé y convertirlo en un arma, pero en lugar de eso ella lo ayudó a escapar. Por ello Summer quería mantener a la familia unida con este proyecto pero por el contrario generó más desunión y que Rick la reemplace con una chica anime. En ese momento se da cuenta que su hermana hablaba de la misma chica que intentó matarlo y le dice a la familia que el abuelo está en peligro. Sí, o ya sabes, que se pudra y se pudra. Por su parte Rick estaba en el espacio con su Go 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 Tron manejando junto con el grupo de personajes de anime que no esperan ni 5 minutos para traicionarlo e intentar terminar con su existencia y a quien nos regala la mejor referencia en las películas de mafia. Todo un clásico, cara cortada, pero en ese momento cuando todo parecía perdido llega la familia Smith para salvar al abuelo porque uno puede tener diferencias con su familia pero al final siempre será tu familia, menos esos que te quieren quitar los terrenos de la abuela. Y de un par de manotazos el bebé gigante Naruto logra destruir la nave y a sus tripulantes mientras los padres del bebé rescatan a Rick para terminar una vez con esa fiebre de robots y refugiarse en casa porque seguían llegando insectos gigantes a destruir todo a su paso. Sin embargo, lo único que no podían destruir era la familia. Gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a mi amigo Alex, a Boyfriend1422, a Emmanuel Pinto, a Freddy Andrés Mamani, a Jonathan Ortiz, a Marcelo625, a Marcos Córdoba, a Moisés Tumiri, a Oscar Rojas, a Sergio Vega y a Steven Olias que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que likean, comentan y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad. Conmigo será hasta aquí, yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video. Chau.